Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un unboxing del Funko Pop de Coraje, el perro cobardé de Cartoon Network. Este Funko Pop se acabó en el 2021, o sea el año pasado por si acaso no saben. Y bueno, vamos a abrirlo ya que me lo regalaron. Aquí dice Coraje, el perro cobardé solo que está escrito en inglés. Y aquí está el logo de Cartoon Network, es de la serie Animation y es el número, y tiene números los Funkos. Trae un fondo de blanco y negro. Aquí es como diferente, es como un cuadrito, como una hojita de cuaderno. Y aquí está el logo de Coraje, Coraje, el perro cobarde y el logo gigante de Cartoon Network. Aquí están todos los personajes, Death Star, Diddy, Johnny Bravo, Coraje, Bacai y el pollito. A mí me gustaron por 103 que sería Diddy, Johnny Bravo y Death Star. O sea, solo miren al pollito. Esto ni parece un Funko, parece otra cosa. Ok, pero lo que importa del video hoy es abrir el Funko. Vamos a abrirlo. Lo primero que se hace es abrirlo aquí. Y miren lo que me encontré. En las cajitas trae mensajes. Esto sería The Things You Don't For Love. En español serían Las Cosas Que Hago Con Amor. El Funko tiene mucho sentido ya que Coraje siempre defiende a sus dueños. A sus dueños Don Justo Bolsa y Muriel. Así es el Funko. Está asustado ya que Coraje se asusta. Por ser cierto, es muy bonito. Miren esto. Trae bases como unidad a los fungos. Aquí tiene como sus lunares. Como que se le forma una cadillita aquí, creo yo. Aquí está su colita, sus piecitos. Obviamente le pusieron base porque si le ponían otra base, ¿cómo se va a parar con esos piecitos tan chiquititos? Y pues bueno, este fue el unboxing de hoy. Like si quieren más unboxings. ¡Suscríbete al canal!